Chachos, tenemos mercancía nueva de la gira Invencibles, para que pasen a comprarla. Todo el signo que quisiera ser, todo el ritmo que mueve tus pies, como algo divino, es perfecta, es correcta, es incierta, mentira, 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 ella siempre es mentira, 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 pues nunca se fue, estaba con él. Mentira, 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 ella siempre es mentira, 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 pues nunca se fue, estaba con él. Ya lo ves, te lo he dicho, la quieres tener, ella no reconoce el bien, solo quiere usarte, odiarte, odiarte, odiarte. Y también, has dicho que no sabes bien, no entiendes que ella va a ser, un verdugo que quiere matarte, odiarte, odiarte. Mentira, 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 ella siempre es mentira, 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 pues nunca se fue, estaba con él. Mentira, 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 ella siempre es mentira, 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 pues nunca se fue, estaba con él. ¡Muchas gracias muchachos! Mentira, 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 mentira Mentira, 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 ella siempre mentira, 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 pues nunca se fue, que estaba con él. Mentira, 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 ella no te quería, quería, quería y solo de él, tan solo de él. Mentira, 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 ment Muchas gracias Somos el Seiba, nos vamos Muchas gracias Catrina La siguiente canción No necesita presentación